¡Hola, vecino! ¡Hoy es un día especial en la escuela! ¡Crisi viene de visita! Y luego jugaré al granjero junto a Margaret. ¡Tú vendrás también! ¡Ahora regreso! Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos. Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino. ¡Ahora regreso! Con todos mis vecinos. Daniel, tigre y su vecindad. El Círculo de las Rindas ¡Hola, vecino! Vengan a jugar al restaurante. Estoy tan emocionado por jugar con Crisi. ¡Vamos! Hola, señorita Elena. ¿Adivine qué? Daniel jugará al restaurante con nosotras. Muy bien. Yo soy una mesera. Yo seré un mesero también. Y yo soy la Reina Tontihuila, la reina más tonta de todo el reino. Y estoy muy hambrienta. ¿Quién será mi mesero? ¡Yo! ¡Yo lo haré! Daniel, yo soy la mesera de la reina. Yo, pero yo quiero ser el mesero. Bueno, está bien. Supongo que yo seré el cocinero. Reina Tontihuila. ¿Qué le gustaría comer? ¿Tiene alguna comida graciosa? Ah, bueno... Oh, tenemos panqueques con lunares púrpuras con una cereza encima. Eso sí es tonto. Comeré eso, por favor. Está bien. Lo traeré enseguida. Le daré a la reina sus panqueques con lunares púrpuras. No, Daniel. Yo debo servírselos a la reina. Aquí tiene. Tontihuila y panqueques, reina Tontihuila. Oye, señorita Elena. No me dejaste preguntarle a Chrissy lo que quería comer, ni traerle la comida. No, no me dejas hacer nada. Yo también quiero jugar con Chrissy. Regresen todo a su lugar. Regresen todo a su lugar y vengan a sentarse en la alfombra. Es la hora del círculo. Oigan, en el círculo quiero sentarme junto a Chrissy. ¡Vamos! ¡Oh, ahí está Chrissy! ¡Vamos! Me sentaré contigo, Chrissy. Oye, Daniel. Yo quiero sentarme junto a Chrissy. Pero yo estaba aquí primero. Señorita Elena, muévete. Deja de empujarme. Ya basta, Daniel. Yo me sentaré aquí. ¡Estoy tan enojado! Si no te mueves, voy a... Daniel, detente. Daniel, veo que estás molesto. Pero no puedes herir a una amiga. Te detuve esta vez, pero debes ser capaz de hacerlo por ti mismo. Solo detente. Está bien estar enojado. Y no, no está bien alguien herir. Solo detente. Está bien estar enojado. Y no, no está bien alguien herir. Es correcto. Ahora, es hora de hablar de lo que pasó. ¿Daniel? Me quería sentar junto a Chrissy, pero la señorita Elena no me dejaba. Pero yo también quiero sentarme junto a Chrissy. Y yo estaba ahí primero. Pero yo nunca puedo ver a Chrissy. Bueno, yo tampoco. Pero tú jugaste con Chrissy mucho tiempo antes. Y yo me quería sentar junto a ella. Tú no me dejaste y... Y... Solo detente. Está bien estar enojado. Y no, no está bien alguien herir. Me pude contener. Me controlé y no le hice daño a la señorita Elena. Me di cuenta. ¿Y cómo te sientes? Me siento... orgulloso. Bien. Ahora podemos trabajar juntos para resolver el problema de quién se sienta junto a Chrissy. Yo tengo una idea. Cuéntanos, Elena. Bueno, tal vez los dos nos podemos sentar junto a Chrissy. ¿Podemos mover este banco? Sí. Buena idea. Ahora, yo me puedo sentar de este lado. Y yo... Me puedo sentar aquí. Maravilloso. Estoy orgullosa de los dos. Ahora comencemos la hora del círculo. Uh, y creo que se me ocurrió un buen juego. Hoy vamos a jugar un juego para aprender a contener a nuestros cuerpos. Así como lo haces tú cuando estás enojado. ¿Qué juego es? El baile congelado. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Todos a levantarse. ¿Alguna vez jugaste al baile congelado? Puedes jugar con nosotros. Cuando escuches a la maestra Hargit tocar su guitarra, mueve tu cuerpo y baila. Y cuando ella deje de tocar, congélate. Así. ¿Lo tienes? ¡Juguemos! Muy bien, niños. Bailen. ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Qué divertido! Estoy bailando. Congélense. Estoy congelado, como una estatua. Estoy congelado, pero me pica mucho la nariz. Está bien. Bailen. Me rasco la nariz. Sí. Me gusta. Espero que lo diga pronto. Y a congelarse. Estoy congelada. ¿Lo entienden? Estoy congelada porque tengo frío. ¡Ya entiendo! Sigan congelados. Sigan congelados. Y a descongelarse. Muy bien, niños. Sí. Eso sí que fue bastante tiempo. Me gusta este juego. Buen trabajo al mantenerse congelados. Traten de recordar. La próxima vez que se enojen, pueden detenerse solos. Ahora, niños, caminen con calma hacia la puerta y fórmense para ir afuera. ¡Realmente genial! ¡Vamos! ¡Juguemos afuera! ¡Sí! 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 ¡Pelotas saltarinas! ¡Yo quiero una, sí! Oigan, ¿quieren imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que estamos en un juego de pelotas saltarinas! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡Rebotemos hacia atrás! ¡A un lado, rebotar! ¡Rebotemos en un gran círculo! ¡Y todos a rebotar! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡Muy alto, rebotar! ¡Jugar es un placer! ¡Rebotemos en lugar! ¡Y al ritmo hay que seguir! ¡Sí! ¡Rebota, rebota, rebota, rebota bien! ¡Rebota, rebota, rebota bien! ¡No fue grandioso! ¡Vamos por una pelota saltadora! ¡Oh, oh! ¡Sólo queda una pelota saltadora! ¡Vamos! ¡Tenemos que tomarla! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Príncipe Miércoles! ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero usar una pelota saltadora! ¡No! ¡Yo la quiero! ¡No! ¡Yo! ¡Yo llegué primero! ¡Dámela! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la estás salando? ¡Es mía! ¡Ya suéltala! ¡O voy a... ¡Sólo detente! ¡Está bien estar enojado! Y no, no está bien alguien herir... ¡Príncipe Miércoles! ¡Príncipe Miércoles! ¡Te detuviste y no lastimaste a Daniel! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Estoy orgulloso de mí también! ¡Bien! Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno... ¡Tal vez podríamos turnarnos! ¡Está bien! ¿Puedo usarla yo primero? Bueno... Pero... ¿Qué pasa si te tardas mucho y luego no queda tiempo? ¿Por qué no usamos un cronómetro? ¡Me gusta esa idea! Muy bien, Daniel. Puedes usarla hasta que escuches que el reloj hace... ¡Ding! Gracias por darme el primer turno, Príncipe Miércoles. ¡No fue nada, Daniel! ¡Sólo me congelaré! ¡Hasta él, Ding! ¡Estoy congelado! ¡Sigo congelado! ¿Qué puedes hacer cuando molesto estás? ¡Tanto que alguien puede ser ir! Sabes bien que tienes una virtud Que hará que te relajes Es bueno saber que puedes parar Cuando estás por hacer lo peor Cuando sientes que molesto estás Esta canción puedes recordar Solo detente Está bien estar enojado Y no, no está bien Alguien herir Puedes parar al sentir Puedes parar al sentir Puedes parar al sufrir Puedes parar cuando quieras y ya Y que bien se sientes sentirse así Y saber que siempre puedes parar Solo detente Solo detente Está bien estar enojado Y no, no está bien Alguien herir ¿Oyeron eso? Ahora es el turno del Príncipe Miércoles De usar la pelota saltadura ¡Príncipe Miércoles! ¿Estuviste congelado todo este tiempo? ¿Sí? No, no realmente Gracias real, Daniel ¡Es hora de saltar! Incluso si están molestos No está bien lastimar a alguien Pero es bueno saber que se pueden detener Ustedes mismos Y es bueno saber que tú Eres mi amigo Uga Muga No es bueno lastimar a alguien Hola, vecino Es decir, saludos, vecino Soy el granjero Daniel ¿Quieres venir a jugar a mi granja? ¡Oh! ¡Escucho a Margaret! Ella finge ser una vaca ¡Vamos! ¡Vayamos a la granja! ¡Sígueme, vecino! ¡Saludos, señorita vaca! ¡Mu! 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 ¡Mu para ti también! ¡Oye! ¡Parece que te saliste de la granja! ¡Vamos! ¡Regresemos a la granja! Para que el granjero Daniel Te pueda cuidar muy bien Voy a construir una cerca Para que las vacas no se pierdan ¡Mu! ¡Dami al tigre! ¡Dami! ¡Tenía una granja! ¡I-I-I-I-I-O! ¡Y en su granja tenía una cerca! ¡I-I-I-I-I-O! ¡Oh, cielos! ¡Esa granja se ve bien, granjero Daniel! ¡Gracias! ¡Ahora los animales tienen un lugar para quedarse! ¡Aquí tienes, pequeña vaca! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Puedo agregarle algo especial a la cerca! ¡Oh, ja! ¡Vamos a construir! Un bloque aquí Una pieza aquí ¡Y! ¡Y! ¡Otra torre aquí! ¡Y! ¡Y! ¡Unos bloques más aquí! ¡Mmm! ¡Y un techo! ¡Y! ¡No! ¡Eso no se ve bien! ¡Pero! ¡Con! ¡Este se debe ver bien! ¡Y! ¡Oh! ¡Una buena terminación para el tope de esta torre! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡Mira, Margaret! ¡Es una torre especial! ¡Margaret, no! ¡Acabo de construir eso! ¡Margaret, no! ¡Estás destruyendo a mi cerca! ¡Estoy muy molesto! Daniel, detente Daniel, sé que estás molesto Pero no puedes lastimar a tu hermana Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir ¡Pero trabajé muy duro para construirlo! Sí, lo sé Trabajaste muy duro ¡Y Margaret lo destruyó! ¡Y eso me hizo enojar! Lo entiendo Pero no está bien lastimar a Margaret Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir Hablemos sobre lo que sucedió ¿Por qué crees que Margaret destruyó tu cerca? ¿Quería buscar a su osito? Ajá Creo que es así Margaret no quiso destruir tu cerca No No fue su intención Ella solo es una bebé Que adora jugar con su hermano mayor Ven aquí, Margaret Ahora ¿Te gustaría que te ayudara a reconstruir tu cerca? ¿También las torres especiales? Sí Seguro Gracias, mamá Gracias, Margaret Usaré este bloque para reparar mi cerca Con un bloque aquí Y un bloque allá Un bloque aquí Y un bloque allá Un bloque en todas partes Daniel Granjero hace una cerca ¿Qué te parece? Yo pienso que se ve bien Yo también Oh, es casi hora del almuerzo Me llevaré a Margaret a la cocina para que puedas jugar Gracias, mamá ¿Tienen hambre, amiguitos? Sí Claro que sí Sí Sí, yo también tengo mucha hambre El Granjero Daniel tiene un poco de comida para ustedes Maíz para la vaca Y, um Una zanahoria para ti, caballo ¡Ney! Esta zanahoria está deliciosa ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! Yo también quiero la zanahoria ¡No! ¡Es mi zanahoria! ¡Ney! ¡No te la daré! Caballo, me estás haciendo enojar ¡Yo! 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 ¡Ah! ¡Pero me voy a detener! Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir Estoy orgullosa por haberme detenido Vaca, ¿aún estás enojada? Pues sí De verdad quería esa zanahoria, caballo ¿Podemos compartir la zanahoria? ¡Ney! Eso sería genial Gracias, Mu Aquí tienes, vaca ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡El almuerzo está listo! Ahora El Granjero Daniel Va a darles un Baño Puedo cargar a todos estos animales El Granjero Daniel Les dará un baño ¡Ahora! ¡Ney! ¡Mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Oigan! ¿Quieren imaginar algo conmigo? Imaginemos Imaginemos Que vamos a darles Un baño De burbujas A los animales de verdad A lavar Nos vamos a bañar Un libios que darán Los estrujos con jabón Primero el caballo ¡Caballo! El caballo dice ¡Hey! ¡Bien! A la vaca hay que bañar ¡Vaca! La vaca dice ¡Mu! ¡Mu! ¡Uh, uh! Y el cerdo baño aquí ¡Cerdo! El cerdo dice ¡Oink, oink, oink! Dice ¡Oink, oink, oink! A lavar Los vamos a bañar Muy libios que darán Yo los estrujo con jabón ¿No fue grandioso? Ahora vamos a abrir el agua Y vamos a darles a mis animales de juguete Un buen baño de burbujas Daniel, es hora de almorzar ¡Está bien! Voy en un momento Ahora vamos a agregar un poco De jabón Para hacer burbujas Daniel, ¿qué estás haciendo? Un baño de burbujas a mis animales ¿Lo ves? Sí, lo veo Pero sabes que si vas a jugar con agua Un adulto debe acompañarte ¿Puedo bañar a mis animales ahora? No, justo ahora Es hora de almorzar Pero... ¡Quiero bañar a mis animales! La vaca de verdad necesita un baño Lo siento, Daniel Mi respuesta es no ¡Estoy tan enojado! ¡Mamá! Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir Me enojé mucho, mamá Pero me supe controlar Sí, te supiste controlar Estoy orgullosa de ti Todos se molestan a veces Pero no está bien lastimar a alguien Controlé mi cuerpo y me siento orgulloso Estoy orgullosa de ti también Ahora, ¿qué tal si vamos a almorzar junto a tu padre y a Margaret? ¡Sí! ¡Sí! Ahm... Mamá ¿Podremos darles un baño a mis animales luego de almorzar? ¡Claro que sí! Solo detente No importa cuán molesto estés No está bien alguien lastimar Y si sientes que te vas a enojar Muy pronto te vas a calmar A tu oso puedes abrazar O bailar sin descansar Puedes correr para despejar O saltos puedes dar Si muy molesto estás Debes parar Si la ira puedes sentir Debes parar Y cuando sientes que vas a explotar Solo detente Está bien estar enojado Y no, no Está bien alguien herir Si enojo sientes hoy Solo detente Me gustó jugar a la granja contigo hoy Pero Margaret me hizo O enojar Está bien estar enojado Pero no está bien lastimar a alguien ¿Qué haces tú cuando te molestas? Se siente bien poder controlarte Ooga mooga Es lo mejor Tener a alguien con quien jugar Es lo mejor Saber que no te van a dejar mal Despertas y vas a hacer Que todo el mundo la pase muy bien Es lo mejor De todo lo que más adoro Llegarás a ver Que volveré En un nuevo día Con más ideas Y mucha alegría Y tú tendrás Cosas para compartir Y yo también Pues es a ti a quien quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!